... la bendición de nuestro Creador, así que le vamos a pedir que nos descubramos por favor las cabezas para pedir al Padre Don Andrés Lacalle que solicite la bendición. Bendita sea la mañana que nos trae la alegría y la presencia de Dios. Yo quisiera traer a la memoria una frase que he escuchado varias veces como oración. Que no tengas que arrepentirte, Señor, de haberle dado un día al hombre las llaves de la creación. Y aquí, en esta frase, está contenido el deseo de cada uno de valorar la tierra, valorar la naturaleza, la creación. Donde haya discordia ponga yo la unión, donde haya error ponga yo verdad, donde haya duda ponga yo la fe, donde haya desesperación ponga yo la esperanza, donde haya tinieblas ponga yo la luz, donde haya tristeza ponga yo alegría. Oh Maestro, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar. Porque dando se recibe, perdonando se es perdonado, y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. Altísimo, omnipotente, gran Creador, tuya es la alabanza, la gloria, el honor y la bendición. Alabado seas, mi Señor, por toda la creación, especialmente por nuestro hermano Sol, que alumbra y abre el día, y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos noticias de tu amor. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, que en el cielo has colocado, tan claras, preciosas y bellas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Bienvenido, como dije, a esta gran cabalgata de la felicidad que organiza la municipalidad para darle alegría a nuestros guasos. Esta es su municipalidad, preocupada de los guasos de San Nicolás. Así que felicidades a todos ustedes, gracias por aceptar esta invitación para pasarlo bien y disfrutar, porque San Nicolás es la mejor comuna para vivir. A esta bonita la malgata, vamos con los carruajes, vamos, ahí nos va, el orden en los carruajes, búsquenle con cuidado, nos va, con buena música. Acá se vive en función durante todo el año, así que con la música que ustedes les gusta, vamos empezando. Los iguales. Los iguales. ¿Cómo vamos, vamos, vamos? ¿Vamos bien? Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido ahí. Ahí nomás. Ahí nomás. Agradecemos mucho mucho a todos los salinos que vienen a la bicicleta. ¡Fiestame ustedes! ¡Fiestame ustedes! ¡Fiestame la bicicleta! ¡Gracias! 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 La versión Ya Así vamos recorriendo Los caminos más apartados De la comuna de San Tidolá Está solucionado Adiós, adiós 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 ¡Gracias! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, mi cabrón? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi cabrón? 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 Gracias. Déjale a la cancha la pareja. Ya, vamos haciendo el ruedo. Ya nos va nuevamente. Vamos, nos va. Ya vamos, la cancha ahí. También salgan los valientes. Ahí tenemos uno. Y mi vida cuando veas el tan rechoro. Y mi vida cuando grande es tan rechoro. Y mi vida cuando chica por mi madre. Y mi vida cuando grande es tan rechoro. Y mi vida cuando chica lloraba. Y mi vida cuando grande es tan rechoro. Y mi vida cuando grande es tan rechoro. Y mi vida cuando tot Y mi vida cuando grande es tan rechoro. no tiene nada más allá de mi amor, no tiene nada más allá de mi amor. ¡Viva fuego! Mi vida corre sur y corre norte, mi vida corre puente, con el puente de la vecina. Mi vida corre puente, con el puente de la vecina. Y mirando por dos, recorregando Y mirando hacia mi tierra, hacia mi tierra no corría Y mirando por el sur, por el sur y por el norte Y no bailando, no bajando el viento Y así va navegando y mirando el sabiduría Y así va navegando y mirando el sabiduría Y también va a decir que el viento es copa Y así va navegando y mirando el sabiduría Y ahora volviendo el poca y el pasapapa Y así va navegando y mirando el sabiduría 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 Y así va a decir que el cabecón es un cristo ¡Gracias! Un saludo a la Cámara ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¡Vecino, saludo! ¡Buenas tardes! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, que se puede! ¡Vamos, vamos listo! ¡Gracias! 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 ¡Engren! ¡Suscríbete a ...compañamiento de las barritas! ¡Suscríbete al CIEL! ¡Desde a Btr! ...compañamiento de la Cielo ...compañamiento de 2 edades ...compañamiento de 2 edades ¡Gracias! 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 ¡Aquí está el zorro! Vida es un mirar tan excelente si hay allá No va a ser mi vida ya esta niña Abadito en silla, oh mi vida con buena silla Abadito en silla, oh mi vida con buena silla Con buena silla, si mi vida con quien te quiera A cuando le mando, si mi no me si no A si en silla, si mi vida con quien te quiera ¡Ahhh! 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 Mira esta... ¡Cavalgata! 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 ¡Eeeeh! ¡Vamos! 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 ¡Locas de Poyaral! ¡Aquí vamos pasando! ¡Con la cabalgata! ¡Kavalgata! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!